Voy a centrar en la biografía de Garcilaso de la Vega. Aquí la tenéis completa, de acuerdo, para vuestra consulta, pero he pensado que sería mucho más interesante y más fácil para vosotros que lo comprenderéis a través de estos dibujos. Bien, vamos a empezar con el nacimiento. Sobre el nacimiento, Garcilaso de la Vega nació en Toledo, alrededor de 1501, no se sabe con seguridad, en el seno de una familia noble, poderosa, una de las linajes más antiguos y poderosos de la zona. Bien, como se creó pronto Garcilaso, huérfano de padre, creció en la corte de Carlos I, junto con los principales nobles. Bien, aquí, ¿qué quiere decir con esta imagen? Bien, que Garcilaso fue hombre de armas y de letras. Fue el perfecto caballero, renacentista, el perfecto cortesano. Bien, ¿qué quiere decir esto, que Garcilaso era hombre de armas y de letras? Pues, como sabéis, todo hombre del renacimiento tenía que saber luchar, hombre de armas, y tenía también que saber componer, ser erudito, ser sabio, tener amplios conocimientos, de ahí, hombre de letras. Bien, pero no solo tenía que saber leer, escribir, pelear, componer, sino también aprender nuevos idiomas. Se sabe que Garcilaso dominaba el italiano, el francés, entre otras lenguas, y también tocaba varios instrumentos. Bien, sobre la bola del mundo. Como hemos dicho, que en el renacimiento, en la primera mitad, España influye en otros países, y otros países influyen en nuestro país, pues, evidentemente, también era importante para el hombre de la época viajar, absorber otros conocimientos, aprender a través del viaje. Bien, vamos con el amor, con el ámbito amoroso de la vida amorosa de Garcilaso de la Vega. Bien, tenemos en primer lugar a su gran amor idealizado, que nunca se consumó, que fue Isabel Freire. Isabel Freire fue una dama portuguesa, al servicio de la reina, que llegó a la corte, y pronto se casó con otro nombre, perdón, con otro noble, con otro hombre, dejando así, ¿no?, totalmente desolado a nuestro poeta, ya que se sabe que la María, ¿no?, digamos, de forma idealizada, nunca se consumó, y entonces se supone, ¿no?, que eso le provocaría gran dolor. Bien, esta mujer, Isabel Freire, que, como decimos, nunca se supo con seguridad si había aceptado, ¿no?, los requiebros de nuestro poeta, nunca se sabe si lo amó o no, murió en el parto, ¿no?, dejando huella, como veremos, en la obra de Garcilaso de la Vega. Tanto en sus sonetos como églogas, hablará del desdén de esta amada, ¿no?, que no diga específicamente su nombre, y también hablará del dolor que le provoca la muerte de una mujer, de la amada, también en las églogas y en los sonetos. Bien, Garcilaso de la Vega se casó con Elena de Zúñiga, ¿de acuerdo?, así que se casaría con esta mujer, no así con Isabel Freire, hay que recordar que Isabel Freire es esta dama, fue su gran amor, idealizado, nunca consumado. Bien, sobre las obras en las que hablará de esta mujer, veremos que predominará el amor petrarquista, que es ese amor en el que el poeta sufre, en el que no es correspondido. Bien, ¿qué más habrá? La naturaleza idílica, como hemos dicho, un prado verde, árboles suavemente mecidos por la brisa, el río de agua transparente, y por último la mitología clásica, que como veremos utilizarán mitos de la Grecia y la Roma clásicas para ejemplificar su dolor o el canon de belleza de la mujer, no os preocupéis que lo veremos más adelante. Bien, en el apartado literario, ¿por qué Garcilaso es un autor importante y por qué lo estudiamos? Bien, en las bodas de Carlos I, de acuerdo del rey de España, Juan Buscán, que era el mejor amigo de Garcilaso, estaba hablando con Andrea Navallero. Andrea Navallero, que fue un autor italiano destacado, le comentó a Juan Buscán que por qué no introducía el lendeca sílabo, es decir, el metro este de once sílabas, en España. Entonces, Juan Buscán le pareció muy buena idea y decidió comentárselo a Garcilaso. Entonces, tanto Garcilaso como Buscán fueron los primeros, los precursores, que introdujeron el metro de once sílabas en España, lo que permitió el desarrollo, como veremos, del soneto y del terceto, entre otros metros. Bien, aquí, ¿qué le ocurrió después a Garcilaso de la Vega? Bien, Garcilaso de la Vega, como fue testigo en una boda de unos familiares suyos, el rey le desterró. ¿Por qué? Porque el rey no había dado su aprobación a esta boda y entonces, como Garcilaso había sido testigo, desoyendo sus órdenes, le desterró a la isla de Estud en el Danubio. Bien, después de este destierro a esta isla, también estuvo en Nápoles, donde, según diversos estudiosos, conocería otro amor y en el que también hablaría en sus obras de este amor italiano. Acordaros que los grandes amores de Garcilaso de la Vega será Isabel Freire, en el que dedicará varios poemas bajo un seudónimo que, como veremos, será dos, Galatea y Elisa, y luego hasta amor italiano. Bien, sobre su muerte, murió muy joven durante el asedio a la fortaleza de Muí en 1536. Bien, sobre su obra, tenéis que saber que su obra jamás se publicó en vida, sino que se publicó de forma póstuma, es decir, tras su muerte, y fue de la mano de Ana de Girón. Ana de Girón era la esposa de Juan Boscan, recordaros que era el mejor amigo de Garcilaso, y cuando murió Juan Boscan, Ana de Girón decidió publicar la obra de su marido junto con la de Garcilaso, haciéndonos una obra con un compendio de estos dos autores. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Que Garcilaso se fue haciendo tan famoso que, tras su muerte, siglos después, esta publicación de la obra de estos dos autores se dividió. Y entonces, a partir de ese momento, se publicaron las obras de Garcilaso por un lado y de Juan Boscan por otro. Pues bien, esto es todo lo que tenía que comentar sobre la biología.